Ya no haces las cositas Que hacías antes Ya no me dices Mi amor te quiero Aquellos pequeños detalles Hacen la diferencia Entre dos personas que te quieren No hay abrazos ni besos Al llegar a casa Solo me espera La comida fría Después me siento en el sillón Tú en tu sofá Ambos contemplando la televisión Ya no existen palabras en nuestra vida Yo en mi trabajo Y tú con tus amigas Estoy viendo lo que sucede Poco a poco Nuestro amor se muere Se muere Se muere Pero quiero luchar Para salvado Porque a ti A ti A ti Yo te quiero Y no voy a dejar que un descuido Nos separe Para luego Lamentarlo Que de mi parte Te daré Todo mi cariño Y de ti Espero recibir Lo mismo Si no pones de tu parte Voy a saber Porque nuestro amor Nuestro amor se muere Se muere Se muere Se muere Muy adentro Poquito a poco Se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro de mi alma A muy adentro de mi pecho Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Ya tú no me mimas Donde están tus besos Y ya que las caricias Que así me cambia mi cuerpo Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro No quiero, no quiero perderte Todavía te quiero Y ya eres lo imposible Para salvar lo nuestro Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Y ya está muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro de mi alma Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Tu eres mi vida Tu eres mi alma Contigo siempre sueño Estás clavada Siempre mi pensamiento Y poco a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro No me diga Cuando ame